Si un día me va y acorda mi con un smile Acorda mi sonrisa y está el comadre Si un día me va y no llora malay Agurco mi te y vengo a ti mi life Prometo mi vida Pero tanto en mi timbida Mi te goza, mi te cae, mi te alanda pa mi siña Mi te guapo y mi vizinha Paso mi saco y mi que Mi que un cast, mi que un voto Mi no que traja pa ni un otro Dos y un mes negocio y mi co-wife den solo Sin data, bebe, agua y coco Tú recibe mi que Anto mi di No, no sinta guapa Paso tu vida, sobo, tin Et tin su fin Así vos sonho realidad por fin Si un día me va y acorda mi con un smile Guarda mi sonrisa y está el comadre Si un día me va y no llora malay Agurco mi te y vengo a ti mi life Prometo mi con un mi life Mi que te en mi Pa mi por viva mané mi que Así duche mané mi que Con mi familia Pa mi por estar feliz y lento con sorisa Si un día me va y acorda mi con un smile Guarda mi sonrisa y está el comadre Es tal como atrai Si un día me va y no llora malay Agurco mi te y vengo a ti mi life Prometo mi va y Valora cada persona como tiene bobida No guarda te ore no te hay más Vamos a su valor Paso tu vida, la adcaba Vifuri No guarda te ore no te hay más